El hipopótamo El hipopótamo El hipopótamo El nombre correcto es Hipopótamos amphibius No es más que la traducción de un antiguo caballo de río Los griegos lo distinguían con este nombre Es uno de los poderosos animales Los árabes también lo llamaban búfalo de agua y los antiguos egipcios cerdo de río los hipopótamos tienen en primer lugar diferencia de los tantos mamíferos por cabeza que tiene una forma casi cuadrada con orejas y ojos minusculosos y grandes oblicuas y arqueadas la nariz y otros órganos sensoriales constituyen los puntos más elevados de una superficie en la que la frente y la región facial se hunden formando una toncavidad una tonelada y la región 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 el cuello es corto y robusto el cuerpo alargado y enorme grueso el dorso más elevado de la grupa que la cruz y hundido en la parte central el vientre es amplio y redondeado es colgante y llega a rozar el suelo la cola es corta y delgada extraordinariamente cortas e informes con las patas con los pies anchos provistos de cuatro pezuños y los dedos dirigidos hacia adelante y unidos entre sí membranas natatorias en punta de la cola aparecen unas cortas cerdas semejantes alambres el resto del cuerpo está casi completamente desnudo ya que sobre la piel más de dos y la piel semejantes es todo la piel de los o es estimada la piel y la piel es en 13 la piel y